Muchísimas gracias, Amado, y a todo el equipo. Mire, nosotros queremos, quiero poner algunos videos, mientras voy haciendo el comentario, de algunas circunstancias que se presentaron en el fin de semana, ayer no pude hacerlo, y acá en San Francisco de Macorís. Hemos venido planteando el tema, el discurso, del supuesto estado de emergencia que vive la República Dominicana y el proceso electoral que tenemos para el 5 de julio. Por eso hemos estado abogando desde el principio que nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia pensar en una suspensión de elecciones, en no asistir a dar nuestro, o a ejercer nuestro derecho al voto, siempre y cuando las condiciones o circunstancias lo permitan, claro está. Bien, vemos que la gente está los fines de semana, en el día a día, en la normalidad. El COVID o el coronavirus lo tenemos, es una realidad. Es un tema de salud muy delicado el que vive no solo la República Dominicana, sino el mundo. También nosotros tenemos un proceso electoral extraordinario. Venimos desde octubre, señores, con una ardua presión electoral en todos los sentidos. Presión económica por el gasto que ha conllevado la misma. La situación de tensión que se vive por el tema de salud. Pero planteada estas situaciones que nosotros vivimos como país, tema electoral, salud, coronavirus, suspensión de los procesos electorales, inversiones millonarias en el mismo, vemos que los ciudadanos están haciendo la vida normalmente. La cotidianidad nos ha arropado, o sea, estamos en las labores, estamos haciendo nuestras diligencias, está todo prácticamente normal. Por eso siempre he dicho, siempre he dicho que nosotros no podemos, en lo particular, llevar un mensaje que no sea el de ejercer el derecho y de tratar de que la abstención para este 5 de julio sea la menor posible. Me da mucha pena y mucho pesar cuando veo ciudadanos, cuando veo ciudadanos que dicen, no, yo no voy a votar porque yo no soy político, no, yo no voy a votar porque son todos iguales, no, yo no voy a votar por esto o aquello. Ciertamente pienso que nosotros tenemos un compromiso muy, muy importante de elegir a quienes nos representen, de elegir a las personas que nosotros entendamos que sean las más idóneas para dirigir las arcas del Estado, para dirigir las diferentes instituciones, en este caso, a nivel congresual y presidencial. Tenemos algunos videos ahí de que quiero hacerles ver a la gente que aquí todo o todos estamos normal. Estamos en las calles, estamos tomando, estamos yendo al salón, estamos yendo al banco, estamos yendo a la barbería. Mira, eso es en una tienda comercial en Santo Domingo, muy reconocida. Entonces, para comprar utensilios, para comprar cosas del hogar, para comprar féferes, como diría mi abuela, sí podemos hacerlo. Señores, mira el tumulto de gente que está haciendo vida normal y que está haciendo compra en los establecimientos. Yo me pregunto y le pregunto a quienes tienen el discurso de que, no, que yo no voy a votar porque después me contagio, pero en esos lugares no hay contagio. Y si usted tiene su mascarilla y mantiene la distancia, es muy difícil podernos nosotros contraer o contaminar con el virus. Tenemos otras imágenes del fin de semana. Entonces, ante todo esto, el mensaje que quiero dejar acá es que hay que hacer que las elecciones sean realizadas de la mejor forma posible. Nosotros debemos determinar, Dios mediante, para este 5 de julio. Creo que ya el país, los ciudadanos, el gasto económico, el mismo coronavirus, no soporta que nosotros debamos volver a una segunda vuelta. Mientras mayor cantidad de ciudadanos vayan a ejercer su derecho, más rápido salimos de todo esto. Mientras menor sea la abstención, mientras menor sean las personas que no vayan a votar. Hay algunos que tienen condiciones de salud, que ciertamente sería muy riesgoso ir a las urnas. Pero el que está en sus condiciones opciones óptimas de salud, señores, vamos a dirigirnos todos a elegir pues nuestros candidatos. Mire, esto es en Santo Domingo, señores. Mire cómo está el tumulto. Eso es normal, eso es natural. Y posiblemente nosotros... ¿Dónde es eso? Tengo el dato por aquí. Echamos en el video que te mandé, lo dice. En el malecón los domingos se junta un... Sí, no, ese no es en el malecón. Ahí supuestamente se estaba grabando un video, según la nota. Pero lo que quiero decir es sobre esto. Vamos a ver si tenemos la locación acá. Bueno, lo que quiero decir sobre la nota es que si posiblemente le preguntamos a esos ciudadanos fuera de ahí, de ese ambiente, ¿usted va a votar este 5 de julio? Te dicen, no, porque yo no me voy a contagiar. No, porque yo no voy a agrupar con gente. O sea, es a ese comportamiento que nosotros nos referimos. Y a la gente debe de entender, es en Santo Domingo, en los trinitarios, nos dice el chavo en el video, en la información que mandamos. O sea, es lo que nosotros queremos plantear acá, es lo que nosotros queremos hacerle entender. Esto es acá en San Francisco, señores, eso es en la perestroica, todos conocen esta zona de acá. ¿Dónde es eso? En la famosa perestroica, oye, el colmado que está en la esquina, en la pere, ahí vimos reconocidas figuras de acá de San Francisco. Entonces, nosotros nos preguntamos y le preguntamos al ministro de Salud Pública y al comité de alto nivel que está dirigiendo y trabajando para que la pandemia pues nos afecte de la menor forma posible. O sea, ciertamente las autoridades policiales no ven esto o no tienen la capacidad de resolver o evitar más bien que la gente se acumule a ese nivel. O sea, ¿para qué es el estado de emergencia? Yo le pregunto al señor presidente, ¿para qué es el estado de emergencia, señor ministro de Salud Pública? Había más imágenes ahí. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo para combatir el COVID? Solo evitar que a las 8 de la noche la gente se tranque, pero si hacemos todo de manera normal en el día y no solo me refiero a la parte laboral, me refiero a esas imágenes donde la gente está como si nada. ¿Qué vamos nosotros a hacer para evitar el COVID? Entonces, cuando tú pones estas dos situaciones de un supuesto estado de emergencia, una supuesta no apertura a una tercera fase porque hay que evitar el coronavirus, pero entonces nosotros tenemos esta realidad que es la de los ciudadanos haciendo y deshaciendo en las calles y tú te preguntas ¿de qué sirve? ¿de qué sirve venderle un mensaje a la población de que estamos en un estado de emergencia? Y aquí ni se habla de estado de emergencia. Solo a nivel gubernamental sabemos que el gobierno tiene las condiciones propias de lo que es un estado de excepción. Pero más allá de ahí no. Nosotros escuchábamos a un ministro hace unos días que cambió el discurso o no ha vuelto a hablar o dijo que si terminaba el estado de emergencia pues entonces utilizaría un aspecto de la ley o la ley 47 ¿tú recuerdas ya la ley? La ley 42-01 que entonces lo que decía Francia ah pero entonces no se necesitaba un estado de emergencia porque él podía él podía tomar medidas sin la necesidad del estado de emergencia. Yo creo que él pueda limitar el derecho al tránsito. Es posible que esa sede porque no la conozco a profundidad pero entonces no puede que no se puede en el estado de emergencia. Eso podría ser lo único que se está dando en el estado de emergencia. O sea pero luego de las 8 de la noche cuando tú tienes toda esta gente haciendo todo durante el día no logro entender y se va a terminar el COVID se van a terminar las elecciones se va a terminar el estado de emergencia y no lo particular no voy a terminar de entender qué se hizo al final de esta que tampoco sabemos el pico aquí no se sabe nada aquí solamente se sabe que se están haciendo más pruebas y que hay más infectados cierro diciendo o sea no logro entender en qué consiste toda esta alarma y estas supuestas medidas que se buscan lograr señores señores mire cómo está la gente mire cómo están los ciudadanos vaya a votar vaya a votar este 5 de julio que en el salón en la peluquería en la tienda de celulares en todas partes en el supermercado el banco usted tiene la misma posibilidad si se cuida y se protege de no contagiarse que usted yendo a emitir su voto en las elecciones bien gracias Carolina por tu comentario ha sido constante con esa posición claro tenemos una llamadita ok vamos a la llamada y luego vamos a ver que lo dicen nuestros amigos buenos días muy bueno como tú estás diciendo de esto del toque yo vivo en la castellana y a las 10 de la noche a las 11 de la noche estuve los motores pasando y calentó como que no hay nada y a las 11 de la noche tú oyes una música no sé por dónde si es por la minorita por la 9 o por la no sé pero una música que no hay domingo fin de semana que se le lleve en la castellana en la castellana usted dice amiga yo vivo ahí en la castellana cerca de los transformadores porque yo somos vecinos si porque yo vivo en la principal número 6 yo vivo por ahí en la calle L pero yo no escucho esos motores muy difícil pero yo vivo en la principal oíste sí pero la doña no va a llamar tú sabes vamos a hacer lo siguiente esta noche yo voy a salir a grabar a las 10 ella dice más los fines de semana y ayer nos llamaron y ayer nos escribieron también y la música la verdad es que tú sabes que como tú tienes tu diaria real y tu cosa que tienes que comprar los motores no quiere entender ay diablo ella me acaba de desafiar hoy a las 10 de la noche yo voy a salir a las 11 a grabar el fin de semana cuando quiera el fin de semana sal ayer nos escribieron cuando quiera mira lo que pasa cuando cuando el ruido baja cuando el ruido baja no yo voy a salir sí pero si hay toque de queda se supone que no debe andar acuérdate que tú saliste un fin de semana aquí y no viste a nadie pero entonces al otro día vimos que nos mandaron imágenes no estamos hablando del toque de queda del toque de queda luego del toque de queda yo voy a salir este fin de semana a grabar en la noche atención policía que anoche me viraron pero no si hay ven se me tiran pero me por cierto un buen trato de la policía bueno